Las mayores victorias en la Liga Nacional El romperte el culo es un daño colateral Guay, guay, ha Todas las manos arriba ¿Qué pasó con la mirada depresiva? Esa sonrisa no intimida Yo maltrato al profesor, soy la reforma educativa Oye man, no puede hacerlo ni en realidad Yo soy el Dan, hago saltar a esta ciudad El récord que tú rompes es de Liga Nacional Pues Tirpa te sacó las tripas en la Internacional Así es amigo, yo soy el Chino El ser más divino Soy el futuro de todo el pueblo latino México quiere maestros, no más asesinos ¿Cómo se ponen y cómo se saltan? Yo soy el MSG en esta mierda Ellos saben que le tiro granadas Es el periódico, mira la plana Me cagaré en tu recordando mi mejor jornada Oh, se acabó Ruido, 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 ruido Ruido, ruido, ruido